muy buenos días y hoy vamos a hablar de un tema muy 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 delicado como evitar las de los recursos de dinero en la construcción recuerden pueden dejar sus comentarios aquí a nuestro canal de youtube y también voy a dejar su comentario a nuestro whatsapp muy bien una forma muy práctica una forma muy simple de poder llevar la construcción paso a paso sin que haya fuga es el método de la actualización del plano de la actualización de las ubicaciones y la actualización de los precios en el vídeo anterior hablábamos de que en un diseño en un presupuesto en un proyecto que se va a construir lo primero que hacemos un presupuesto basado en el plano donde evaluamos si cada espacio si cada distribución tiene las medidas correctas buscando que esas medidas no alteren la cantidad número uno de material y número de mano de obra por ejemplo hablábamos que tenían un baño que debe tener 2 10 por unos 60 puntos ese baño ya sabemos que vamos a tener 10 10 piezas de porcelanato 5 fundas de cemento tanto pintales de varillas y ya es un estándar eso va a ser que no se varíe la comunicación tanto en la acudicación tanto en los materiales de obra luego decimos que en función a eso vamos a evaluar la cantidad el precio de esos materiales del mercado cuando sumamos los precios nos damos cuenta que puede ser que en fredetería ochoa en fredetería americana ok tiene una diferencia de precio de 1 o un 15 por ciento por un tema de garantía de distancia de marcas pero una funda de cemento hipotélicamente cuesta un peso no puede costar en otro sitio 4 ahí hay fuga de dinero entonces cómo podemos llevar una construcción ya en la ejecución es dividiendo cada etapa de la construcción en pequeñas grupos de trabajo por ejemplo vamos a tener un presupuesto que tenemos de 100 mil dólares lo vamos a dividir en pequeñas tareas de trabajo de mil dólares en donde usted paga mil dólares arrancan los trabajos y semanalmente se le entrega las facturas originales de las compas de los materiales y las facturas originales de los recibos de pagos de la mano de obra que ejecutó esa semana entonces todos los jueves o todos los viernes se cubica y se hace un reporte muy detallado de las facturas de los materiales y las facturas de la mano de obra equivalente a los 50 mil pesos o mil dólares que hoy ya usted entregó de manera que usted si le puede dar seguimiento muy de cerca porque las partidas tienen cantidad de dinero muy pequeña que buscamos con esto que no hagan un desembolso ok de 50 mil dólares sino que solamente hagamos desembolsos pequeñitos de mil dólares semanalmente en vez de hacer una revisión de lo que se ha hecho en la obra durante todo un mes pues vamos a una revisión todos los jueves ok y así podemos controlar verificar validar la cantidad de trabajo que se ha hecho con respecto al dinero que se ha entregado el siguiente lema donde dice trabajo hecho tapado pago en vez de elaborar un presupuesto muy grande de 100 mil dólares vamos a ser pequeños presupuestos de mil 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 y así vamos llevando la obra poco a poco de manera que al final de la obra podemos terminar tenemos nuestra cantidad de facturas originales de los manos de obra y cada vez nos damos cuenta que no hay ningún tipo de fuga podemos hacer un proyecto muy eficiente muy práctico muy 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 garantizado y de una manera muy fácil este fue el vídeo de hoy recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí en nuestro canal de whatsapp si sienten que alguien les puede ayudar este vídeo les pido que se lo compartan también se pueden suscribir al canal y activar la campanita